El nuncio apostólico Christopher Pierre llamó a los jóvenes a que le den una buena utilidad a las redes sociales y que por medio de ellas, que no tienen límites, se pueda transmitir un mensaje de paz y amor y así ser misioneros cibernéticos durante la próxima visita de Benedicto XVI. Christopher Pierre dio a conocer que la visita del mensajero de la paz ya está próxima, lo que generó una ovación entre los jóvenes, quienes por su corta edad pueden ser los encargados de proclamar la justicia y la paz. Exhortó a los jóvenes a preparar el camino y emparejar este mismo para Benedicto XVI. Estoy seguro también que sabrán recibir al Papa con el corazón y los brazos muy abiertos y con gran disponibilidad escucharán y difundirán su mensaje de paz y de esperanza que traerá el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad o no? En esta perspectiva, quiero pues, invitarlos a ser ya desde el día de hoy, me permiten escucharme bien, ¿eh? Así como los modernos Juan Bautista, es decir, aquellos que preparan el camino y allanan los senderos al Papa. ¿De acuerdo? En este momento, me explico, yo sé que ustedes, muchachos y muchachos, saben bien cómo comunicarse con los demás jóvenes, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, de juego, de trabajo y hasta con sus familiares y demás conocidos. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.